La iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel en Madrid fue el escenario elegido por el coro de la UNED para interpretar la misa número 6 en mi bebol mayor de Franz Schuber. El coro comenzó su actividad hace 17 años y en la actualidad es dirigido por Adrián Cobo, director de orquesta y catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid. Este año creo que es cuando mejor está porque es un coro de verdad universitario, porque el rectorado accedió a la creación de unos créditos a los alumnos y realmente ahora está nutrido en su gran mayoría por alumnos en activo en la UNED, también profesores. Y este año ha habido unas pruebas y hemos hecho una selección bastante acertada y creo que el coro está ahora en mejores condiciones que nunca. La misa número 6 en mi bebol mayor es una composición litúrgica de carácter dramático. Schuber la compuso en 1828, pocos meses antes de morir. Es una misa realmente complicada, pero bueno, yo he visto que este año había posibilidades, precisamente por lo que acabo de decirte, que hay gente que en la mayoría de los casos sabe música y tiene buenas voces. Yo vi que podían abordar esta obra y me he atrevido con ella. Nos ha costado bastante, pero creo que el resultado es muy bueno porque es una obra muy bonita, muy fácil para oírla, aunque es muy difícil para apuntarla. El coro participa en todos los actos institucionales de la universidad y está formado por profesores, alumnos y personal de la UNED. Además, sus actividades están reconocidas con créditos de libre configuración. Los alumnos pueden conseguir hasta ocho créditos como máximo, manteniéndose en esta actividad cuatro años, porque cada año que están, cada curso en realidad que están en el coro, pueden obtener dos créditos, simplemente con una asistencia que se les exige, una asistencia mínima en absoluto imposible de cumplir, porque lo que hemos hecho ha sido reducir el número de ensayo. Se ensaya solo los lunes, de siete a diez de la noche, en el salón de actos del edificio de Humanidades y se exige el 75% de asistencia a las sesiones de ensayo. A través de la música, el canto colectivo estimula la concentración y la capacidad de trabajar en equipo para conseguir un objetivo común. Tenemos un profesor maravilloso y una compañera que nos da clase también muy buena. La dificultad es grande porque, la verdad, son obras muy importantes. Pero vamos, tenemos un buen profesorado y lo vamos sacando adelante. La verdad es que está muy bien. Ese encuentro con gente tan diferente que tiene que llevar adelante, llevar a cabo un trabajo común, en el que no hay nadie más importante que nadie, en el que es de verdad un trabajo en equipo. Creo que es una escuela perfecta para después saber trabajar bien en equipo, porque si en el coro hay personas que quieren destacar por encima de las demás, se estropea el coro. La participación en el coro está abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria. El próximo curso académico se informará a través de la página web de las fechas de inscripción en las que se realizará una prueba de voz. No es imprescindible tener conocimientos de solfeo, tan solo tener buen oído y ganas de aprender. tak 사용하 stripAyur insight en el coro. No es imprescindible tener conocimiento Bloody explanation, gracias por ver eso. res